Muy bien, continúo con otro personaje Otro personaje de este jugador, creo que es el que está vestido de este jugador Vamos a ver, como ven, vamos a ver, reuso Vamos a hacerlo así para que vean la diferencia Casi, casi, casi Más alto desde luego 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 Más alto desde luego